Gracias, señoría. Miren, sintéticamente, en el entorno de Doñana asistimos desde 1972, ya es una historia larga, una película que se produce también en otros lugares del país, una película de desgobierno y de ilegalidad consentida, que pone en peligro no solo el patrimonio ambiental que supone Doñana y los recursos turísticos que de ahí se derivan, sino también pone en peligro el futuro de ese desarrollo agrario que apreciamos y que es muy importante. Tras diversos estudios, planos, planes, realizados en buena medida de manera meritoria por la Junta de Andalucía, también por las universidades, por WWF, que está haciendo unos informes excelentes, con un nivel de credibilidad impresionante en Europa, a lo que se constata es, en efecto, incluso oficialmente, miren, entrecomillado, oficialmente se reconoce la extraordinaria profusión de pozos habida en los últimos años de desarrollo incontrolado agrícola, es decir, pozos ilegales, del orden de mil, y nos quedamos cortos probablemente con estimaciones bien calculadas de WWF. Pues bien, en este contexto, al fin, en 2014, se consigue aprobar con consenso de todas las partes el plan de la corona forestal de Doñana, meritorio, importante, interesante, aunque haga una cosa que a mí me parece difícil de justificar, y es que se amnistía explícitamente la ilegalidad cometida en los pozos ilegales hasta febrero del 2004. Vale, una concesión, pero explícitamente se exige y se compromete la eliminación del regadío ilegal transformado a partir de febrero de 2004. Pues bien, con esta vigente normativa aprobada por todos, lo que constatamos es que no se cumple. Tres años y no se ha cumplido. Por eso proponemos, ante todo, antes de seguir hablando de políticas de más oferta, cumplir lo que hemos acordado, cumplir honestamente lo que hemos acordado. La oficina especial del plan no se ha constituido de facto. No tiene presupuestos ni planes plurianuales presupuestados. Aunque la Junta es verdad que ha empezado a cumplir, y es de apreciar positivamente su obligación de publicar informes de seguimiento, la Confederación Hidrográfica en absoluto está cumpliendo sus funciones y sus obligaciones respecto al cierre de pozos ilegales y a reportarlos en informes públicos transparentes, o la transparencia en la concesión de permisos, o el control efectivo del régimen anual de extracciones. Son cuestiones clave. Se han renunciado a hacer las políticas de gestión de la demanda que nos obliga la Unión Europea en la directiva marco. Y lo que se nos ofrece o lo que se nos propone ahora es más política de oferta, trasvasar que infectómetros cúbicos. Mire, el representante del Partido Popular lo ha dicho sin decirlo, pero en definitiva lo que eso supone es amnistiar, decidir la amnistía general de todo el regadío ilegalmente creado, incluso lo que ya el plan de la corona forestal de la Unión prevé cerrar, pues también se amnistía. Yo saludo el artículo que hacía valientemente Graulet respecto a Murcia, no es el único sitio, diciendo no podemos aceptar la ilegalidad y legalizarla, porque estamos en un momento en el que hay un clamor, a mí me parece una proclama fuerte en donde se habla de la necesidad de cumplir y hacer cumplir la legalidad. ¿Sí o no? En un momento crítico en este país. ¿Predicamos con el ejemplo con esto? Y por último y a cabo, fíjense, el tema de la calidad, que ya lo dije otra vez, es verdad que se pueden trasvasar esos 15 hectómetros cúbicos del Chanza, pero, si tenemos en cuenta y seamos serios, el crecimiento aceleradísimo del regadío en el occidente de Huelva, todo el mundo que está en la confederación lo sabe, no hay agua con esos 15 hectómetros cúbicos si no se tira del embalse de Alcolea. Y el embalse de Alcolea es un embalse... Señoras diputadas, por favor, señoras diputadas, doña Ascensión Carreño y doña Teresa, por favor, hablen un poco más bajito porque intertienen en la intervención de... Por favor, si prosigue... Gracias, presidente, para acabar. Esas aguas, está constatado, y además al cabo de 10 años siguen siendo elevadamente tóxicas, ponen en peligro el prestigio exportador de estos regadíos. Son mercados sumamente sensibles, solamente con que haya la sospecha de que pueda haber metales pesados, se va al carajo ese mercado. Es una irresponsabilidad clamorosa. Por eso proponemos unas enmiendas que son constructivas y que son previas a hablar de cualquier trasvase. Seamos serios.